Balance Cero Diálogos con Sri Nisargadatta Maharaj La conciencia yo es el centro de todo. Si no hay conciencia yo, no hay ningún todo. Cuando uno se da cuenta de sí mismo, yo desaparece, y lo que queda es Atman, solo mismidad. El estado no ser no tiene aparición ni desaparición. La desaparición es considerada como la muerte por las gentes que son ignorantes del origen de la vigilia, es decir, de la conciencia. Para el sabio no hay ninguna muerte. Darse cuenta de sí mismo es el fin del miedo y de la muerte. Lo mejor de lo mejor que hay de Sri Nisargadatta Maharaj y es poco decir lo dicho. Me gusta leer los maestros espirituales en sus últimas etapas cuando su madurez ha alcanzado su punto más álgido. Este libro muestra los últimos diálogos de Nisargadatta Maharaj antes de su muerte. Unos diálogos radicalmente diferentes a su etapa inicial. Una traducción excelente, por cierto. Escuchemos su diálogo. Visitante, ¿cuál es la causa de la ignorancia? El conocimiento yo es el único conocimiento fiable, pero el hombre tiene el hábito de acumular conocimiento de todas las fuentes. A usted se le ha hablado del nacimiento y del renacimiento. Aunque el nacimiento no es su experiencia directa, el hombre lo toma por verdadero. El conocimiento de un hombre está lleno de conceptos e imaginación. Maharaj, ¿qué pasa con la ley del karma? Por ejemplo, los efectos de lo que hacemos en la vida los tenemos que sufrir en la siguiente. Mientras se tome por un cuerpo, la ley del karma le afecta. La sensación yo es la esencia de los jugos del alimento y la forma que adopta el alimento es tomada por nosotros como si fuera nuestra forma. Su naturaleza verdadera de usted es sin conciencia yo. Cuando la fuerza vital desaparece del cuerpo, éste deviene inerte. Es como cuando se apaga una llama. ¿Va la llama a alguna parte? Cuando el cuerpo muere, no hay ningún ir a ninguna parte. En el supuesto nacimiento, no hay ningún venir de ninguna parte. Atma, el sí mismo, está en todas partes. En Atma, no hay ningún lugar a donde ir. Cuando hablo, no hablo de un individuo. Hablo de la naturaleza de la conciencia. El ciclo de la manifestación, mantenimiento y disolución, prosigue imperturbable. Ningún Mahatma o encarnación avatar, tal como Rama o Krishna, puede detener este ciclo. Yo hablo de la encarnación avatar. ¿Qué había antes de llamar a alguien encarnado? ¿Qué hay en la conversión de una persona ordinaria en un encarnado avatar? Usted nunca piensa en lo que usted era antes de la aparición del cuerpo y en cómo apareció el conocimiento yo, el cual no era. Espera. ¿Te sientes perdido e insatisfecho con tu vida actual? Descubre cómo alcanzar tu paz interior y el despertar de tu ser interior, suscribiéndote a nuestro canal y uniéndote a nuestra comunidad de casi 70,000 personas que buscan alcanzar su máximo potencial. Accede a nuestro contenido exclusivo que te ayudará a elevar tu conciencia y encontrar la paz interior en tu día a día. No te pierdas esta oportunidad única de transformar tu vida. Suscríbete hoy mismo y comienza tu viaje hacia una vida más plena y consciente. No te arrepentirás. Sigamos. Usted está tan habituado a vivir en los conceptos que se entretiene viendo teatro y películas. Se pierde la imaginación de otros, desprovista de todo valor. Así es como pasa su valioso tiempo. Los conceptos más preciados por un profeta devienen una religión para sus seguidores. En lugar de seguir a otro, encuentre cómo aparece el credo yo, el cual depende de la fuerza vital. Sin ir a la fuente yo, hablar de Isvara o Brahma no tiene ningún sentido. Todo el mundo sabe que yo estaba ausente y que apareció repentinamente. Ahora usted sabe que usted es. Aparte de esto, ¿cuál es su conocimiento? Su tarea principal es encontrar la fuente de yo. Tome el ejemplo del mundo de sueño. Cuando la conciencia yo aparece en el sueño profundo, el mundo de sueño comienza con un nuevo cuerpo para usted. ¿No es este mundo de sueño una creación de su conciencia? Mientras se está viviendo un sueño, uno olvida completamente que está fuera del sueño, durmiendo en su cama. En realidad, la presenciación del sueño acontece sin ninguna implicación de uno. En el sueño también hay identificación con el cuerpo de sueño y ahí usted también sufre. El mundo de sueño parece real hasta que uno despierta. En ocasiones, uno mismo se ve muerto en el sueño. El mundo aparece en su conciencia. La conciencia del estado de vigilia hace aparecer este mundo de vigilia y la conciencia del sueño hace aparecer el mundo del sueño. En ausencia de la conciencia no existe nada. Esto significa que la conciencia abarca todo. Así que para allá de soñar. Tú no eres el yo soy. El yo soy está ahí desde el principio. Siempre está presente. Siempre a nuestra disposición. Rechaza todos los pensamientos excepto el de yo soy y permanece ahí. Comprender el yo soy, tu conciencia de ser o de estar presente, es extremadamente importante ya que esto es la totalidad o en esto radica el peso total de la enseñanza de Maharaj. En primer lugar, ¿eres consciente de tu ser o de el hecho de que eres? Tienes que ser que existir antes de que nada sea. Tu sentido de presencia o de que eres es fundamental para lo que sigue a continuación. Segundo punto. Esta conciencia de ser o de que eres el yo soy. ¿No fue acaso lo primero que aconteció antes de que ninguna otra cosa o que ninguna otra experiencia vital pudiera tener lugar? Regresa con la mente al instante en el que por primera vez te diste cuenta de que eras. El instante en que fuiste consciente del yo soy. Este yo soy todavía está contigo. Siempre presente. Siempre disponible. Fue y todavía es el primer pensamiento. Rechaza todos los otros pensamientos. Regresa ahí y permanece ahí. Intenta comprender y empápate de este ser o yo soy dad que es inherente a ti. Cuanto más claro y en detalle lo veas más rápido será tu progreso. Tan solo instálate y permanece estable en el yo soy. Rechaza todo lo que no tenga que ver con el yo soy. Tras haber comprendido el yo soy en todas sus formas el siguiente paso es permanecer ahí. Establecerse en la conciencia de ser y no desviarse de ella en absoluto. En el preciso instante en que comienzas a pensar en cualquier otra cosa puedes estar seguro de que se ha agregado añadidos sobre la base del yo soy y de que por tanto este ha perdido su pureza. Rechaza cualquier cosa que signifique soy tal y tal porque todo ello son contaminantes y que no tienen nada que ver con la conciencia básica de ser. No pertenecen a ella. El yo soy constituye la única certeza. Es impersonal y todo conocimiento nace de ahí. Es la raíz de todo. Aférrate a él y deja que el resto se vaya. Justo desde el instante en el que descubriste que eres hasta el día de hoy sabes que tú eres. Todo el resto de añadidos vivieron y se fueron. Son impermanentes. Pero el yo soy fundamental ha permanecido inmutable y es la única certeza. El yo soy es impersonal. No usa palabras. No pertenece a nadie. Es común a todos. En el instante en que supiste que tú eres no conocías las palabras ni el lenguaje. Estos vinieron más tarde. Basándote en este yo soy no verbal más tarde fuiste capaz de expresarte verbalmente como yo soy en cualquier idioma que aprendiste. Luego de este minúsculo extremadamente pequeño yo soy creció el conocimiento y se desarrolló vertiginosamente hasta alcanzar proporciones inmensas. así pues todo el conocimiento nace del yo soy el cual es el fundamento la base el origen la raíz de todo. Debes aferrarte a este yo soy y abandonar el resto. El yo soy es es siempre fresco siempre acaba de nacer. a todo el resto se llega por deducción cuando el yo soy desaparece lo que queda es el absoluto. La conciencia de ser siempre está ahí tan fresca como el primer día nunca te abandona siempre está disponible para ti en cualquier estadio que se encuentre tu vida esta conciencia se ha quedado contigo sin cambiar inmutable. las circunstancias las revelaciones las gentes las ideas etc. todo lo que no es esa conciencia ha ido cambiando. Todo eso nació por inferencia pero el yo soy ha permanecido y se ha mantenido sin cambios a través de esas turbulencias. ¿Qué ocurrirá cuando el yo soy desaparezca? ¿Qué permanecerá entonces? La insinuación de la cita anterior ahora cobra énfasis permanecerá lo que está más allá del yo soy el absoluto. Aférrate al yo soy y ve más allá de él sin el yo soy serás feliz y estarás en paz. En este momento posees el yo soy aférrate a él porque es el único medio que tienes para ir más allá no dispones de ningún otro si se trata de ir más allá pues ¿qué te ha ofrecido el yo soy sino conflictos y penalidades? Llegó se identificó con tu cuerpo y te convertiste en un individuo ahora recorre el camino inverso acude al yo soy trasciéndelo y serás feliz y estarás en paz Aférrate al yo soy excluyendo el resto El yo soy está en movimiento y crea el mundo mientras que el yo soy que está en paz se transforma en el absoluto Deja de lado lo demás y tan solo aférrate al yo soy Observa su poder sus inquietudes y sus movimientos los cuales han creado el mundo y con él esta confusión y sufrimiento Regresa al yo soy y deja que el yo soy permanezca en el yo soy Entonces se aquieta y desaparece En ese momento hay paz ya que tan solo queda el absoluto El yo soy te trajo hasta aquí El yo soy te sacará de aquí El yo soy es la puerta Quédate junto a ella porque siempre está abierta Claramente la conciencia yo soy juega el papel de puerta de entrada y portal a través del cual entraste en este mundo Por tanto puede jugar el rol de puerta de salida Y es la única salida Permanece allí y verás que esta puerta está siempre abierta Nunca estuvo cerrada A menos que regreses al yo soy y te establezcas en él durante un tiempo suficientemente largo no llegarás a conocer la verdad de este hecho Debes estar necesariamente ahí antes de poder decir yo soy El yo soy es la raíz de todas las apariencias Definitivamente tuvo que existir un sustrato en el cual la conciencia yo soy pudiera surgir Era en aquel entonces una conciencia desprovista de palabras Tan solo cuando aprendiste un idioma pudiste decir yo soy Junto con el yo soy carente de palabras vinieron también el espacio y el mundo Así que el yo soy está en el origen de todo lo que percibes El yo soy es la suma total de lo que percibes Está atado al tiempo y es en sí mismo una ilusión Tú no eres el yo soy eres previo a él Puesto a que el yo soy es el enlabón permanente a través de todos los acontecimientos de tu vida Es absolutamente obvio que comprende la suma total de todo lo que percibes Es la base misma de tu percepción Sin el yo soy no existe la percepción Pero este yo soy es una ilusión ya que como en un sueño se ha aposentado sobre ti y un día desaparecerá Todo lo que aparece y desaparece no puede ser verdadero y como eres testigo del yo soy estás separado de él No puedes ser el yo soy sino que tienes que ser anterior a él Debes meditar en el yo soy sin agarrarte al cuerpo ni a la mente El yo soy es la primera ignorancia Persiste en tu meditación y llegarás más allá de él Lleva toda tu atención al yo soy Medita en él Intenta hacerlo dejando por completo el cuerpo y la mente de lado Al comienzo el cuerpo y la mente se resistirán a que te centres en el yo soy Pero con algo de práctica automáticamente dejarán de interferir Recuerda que el yo soy te ha embaucado haciéndote creer en lo que es irreal Así que podemos decir que constituye la ignorancia primegénita la primaria Debes seguir constantemente al yo soy Solo entonces podrás ir más allá de él De lo contrario seguirá jugando contigo una y otra vez Tu gurú tu dios es el yo soy Cuando vino con él vino la dualidad y toda la actividad permanece en el yo soy Tú eres preexistente a la aparición del yo soy Todo el proceso de la percepción y toda actividad se basa en la dualidad El sujeto y el objeto El observador y lo observado El ejecutor de la acción y el actor Fue solo tras la aparición del yo soy cuando comenzaron las actividades y la dualidad Así que es el yo soy lo que desencadenó todo Persigue el yo soy Permanece ahí Solo entonces te darás cuenta de que preexistes a la noción del yo soy El concepto yo soy es el último puesto fronterizo de la ilusión Aférrate al yo soy Asiéntate en él y dejarás de ser un individuo Al salir de cualquier país En la frontera se encuentran los puestos de control y más allá es tierra de nadie Hasta llegar a los puestos de control del otro país De igual modo al abandonar este país o ilusión el yo soy es el único y último puesto de control No hay otro camino de salida Permanece en este puesto Establecete ahí en el yo soy Cuando lo hagas dejarás de ser un individuo Permítanme dirigirme a ustedes con sinceridad y sin rodeos Porque solo la verdad desnuda puede liberarnos de las ilusiones que nos aprisionan La pregunta fundamental que deberían hacerse es ¿Quiénes son ustedes en realidad? No me refiero a sus nombres Títulos Roles sociales o creencias Dejen a un lado todo eso por un momento Y observen directamente su propia experiencia presente ¿Sienten el latir del corazón? ¿Sienten el flujo de la respiración? ¿Notan la percepción de los sonidos olores los sabores y las sensaciones táctiles? Esa es su experiencia básica pero aún no hemos llegado a la esencia misma de lo que son Miren más profundamente ¿Quién es el que observa todas estas experiencias? ¿Hay un yo separado que es testigo de todo esto? Permítanme decirles que no hay un yo individual en el sentido en el que lo imaginan No hay un yo separado del universo Todo el concepto del ego es una ilusión creada por la mente condicionada Ustedes son la conciencia pura el testigo silencioso de todas las experiencias son como el espacio en el que todo acontece pero que nunca es afectado por lo que sucede en él La conciencia simplemente es sin atribuirse ni apegarse a nada Ahora el siguiente paso es crucial Dejen de identificarse con la mente La mente es solo un flujo constante de pensamientos recuerdos y proyecciones del futuro No son esos pensamientos No son esos recuerdos No son las emociones que surgen Son mucho más profundos y trascendentes que eso La verdad no es algo que puedan alcanzar o adquirir porque ya son eso Son la verdad misma la conciencia suprema manifestándose en una forma individualizada Despierten a esta realidad Dejen de buscar fuera de sí mismos y reconozcan su propia naturaleza eterna El sufrimiento surge cuando se aferran a lo efímero cuando creen que son el personaje que la sociedad ha construido para ustedes Libérense de esas cadenas mentales y descubran la libertad de ser En este instante son completos y perfectos tal como son Así que los insto a que se miren interiormente Más allá de las apariencias Más allá de los pensamientos y las emociones Reconozcan la presencia silenciosa que siempre ha estado ahí antes del nacimiento y más allá de la muerte Eso es lo que son verdaderamente No busquen fuera lo que ya es suyo Sean conscientes de su propia conciencia y todas las ilusiones caerán por sí mismas Esa es la puerta a la realidad suprema No hay tiempo que perder porque siempre están en el eterno presente Ahora nos adentraremos en un territorio más allá de la conciencia En el vasto océano de la conciencia infinita La conciencia como hemos discutido anteriormente es el testigo silente de todas las experiencias Pero ¿Quién es el testigo de la conciencia misma? Observen con atención porque esta es una indagación crucial que revelará la esencia última Miren hacia adentro y pregunten ¿Quién es el que es consciente de la conciencia? ¿Hay un observador separado que contempla la conciencia en sí misma? Permítanme compartir un profundo secreto La conciencia también es un fenómeno dentro del campo de la percepción Lo que realmente son va más allá de la conciencia Son el testigo supremo la conciencia pura aquello que presencia incluso la conciencia surgiendo y desvaneciéndose No hay palabras que puedan describirlo adecuadamente ya que es anterior a todas las palabras y todos los conceptos La mente con sus limitaciones también tiende a buscar puntos de referencia para comprender pero lo que estamos explorando trasciende cualquier referencia La realidad absoluta el sustrato inmutable que impregna todo el universo La trascendencia de la conciencia implica deshacerse de todas las limitaciones autoempuestas y permitirse fundirse con el flujo eterno de la existencia En este espacio sin fronteras no hay dualidad no hay tiempo ni espacio solo esencia pura es una inmersión en lo desconocido una entrega total a lo que es y en este redirigirse encontrarán la liberación final se convierten en uno con la totalidad de la vida y descubren que siempre ha sido eso infinitud en sí mismos en esta trascendencia no hay miedo ya que el miedo surge de la idea de un yo separado y vulnerable aquí en lo más profundo son invulnerables inamovibles y eternos la relación de esta verdad disuelve todas las limitaciones mentales y abre una puerta a la libertad definitiva es un estado que no puede ser definido con palabras porque la mente es incapaz de comprender lo ilimitado solo puede serlo solo puede vivirlo y experimentarlo directamente así que los invito a aventurarse en esta exploración interna más allá de la conciencia más allá de las fronteras autoimpuestas dejen que sus corazones y almas se expandan en este vasto océano de la existencia infinita en este océano no hay navegantes solo el mar si estás interesado en ayudar el canal puedes hacerlo a través de un link que dejaré en la descripción de este video para saber que has llegado hasta este punto del video déjame un comentario con la palabra siempre has sido tú solo tienes que ir más allá de la conciencia gracias y nos vemos en el silencio